Un profesor de Rivadavia que está imputado por abuso sexual. Su caso quedó seriamente comprometido porque además de haber sido canalizado, formalizado por la autoridad educativa, también pasó esto. Se viralizó el video que lo escrachó, lo puso en evidencia. La fiscal Valeria Bottini decidió imputar a este profesor a partir del video que se hizo viral por maltratar, manosear y tocarle los genitales a un alumno en medio de una clase. Esto ocurrió en una escuela del departamento de Rivadavia. Este hecho ocurrió en el establecimiento que lleva al número 9006, profesor Francisco Humberto Tolosa. Es uno de los centros educativos más importantes de este departamento del este de la provincia. El video fue filmado por otro alumno que fue testigo en el momento, al igual que el resto de sus compañeros, de la acción de este profesor. En la filmación, como pueden observar, el docente le grita a un estudiante y luego lo toca en diferentes partes del cuerpo, hasta incluso llegando a los genitales. Desde la dirección de escuelas indicaron que al momento de tomar conocimiento de este hecho, se dio por finalizar la suplencia que estaba llevando adelante este docente. Le dieron de baja, quedó inhabilitado para dictar clases al menos por un año. Los papás, por su parte del adolescente, también efectuaron una segunda denuncia ya en una oficina fiscal del departamento de Rivadavia. Y desde el Ministerio Público Fiscal se ha informado entonces que la imputación formal es abuso sexual simple agravado por la situación de guarda. Aún se sigue trabajando en esta etapa investigativa. Se esperan algunas pericias y testimoniales. Seguramente del propio docente también se escuchará la versión de los compañeros para avanzar en la causa que lleva adelante la Fiscalía.